En voz y guitarra, José Guzmán, santiagueño en nombre. En bombo y voz, Gustavo, también es santiagueño. ¿Quién les habla? ¿Cuál es Ana? También de Santiago del Estero. Y muchas gracias por permitirme estar acá y la verdad que es un gusto estar. Nos despedimos con un gatito, cruzando el dulce. Gracias. Al otro lado de la banda está el Santiago. Al otro lado de la banda está el Santiago. Cuando voy cruzando el dulce, ya voy cantando lara. Jugueteando en las arenas, soy un changuito lara. Jugueteando en las arenas, soy un changuito lara. Hoy llegando a mi Santiago, mucho lo quiero. Carareando en los vidalitas, soy un changuito lara. Carareando en los vidalitas, soy un changuito lara. La cabra que se encaja por las arenas Veneza, se acorre el agua por las arenas Hoy llegando a mi Santiago, mucho lo quiero ¡Gracias!